Música Música Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Entre tú y yo se acabó todo el amor Lo importante es material y yo te digo Entre tú y yo, todo se terminó Lo que era amor, se convirtió En pagar el agua y la luz, la renta de la casa En pagar el teléfono, la gasolina Renta de amor, que pagó todos los meses De aquel amor, que yo quise con locura Entre tú y yo, se acabó todo el amor Lo importante es material y yo te digo Entre tú y yo, todo se terminó Lo que era amor, se convirtió En pagar el agua y la luz, la renta de la casa En pagar el teléfono, la gasolina Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Eran tantos los cobradores Que a la puerta nos tocaban Que tuve que hipotecar La gasolina, suegra mía Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras La renta de amor, favor, que tengo contigo Ay, no la quiero, ya no la aguanto No, 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 no La renta Y la paga Paga pa' que te acredito Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Y para que nos cantamos, somos hombres los dos Y es que no puedo vivir con con, 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 con Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras En pagar el agua, la luz, el teléfono y gasolina Más la renta de la casa, la casa, me cuentas no se termina Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Venta de amor, de un amor que fue sincero Venta de amor, de un amor que fue de vera Agando, volando bajo, pensando en ella Venta de amor, de un amor que fue sincero Venta de amor, de un amor que fue de vera La renta de amor que tengo hoy es contigo Ay no la quiero, no la aguanto y no la quiero No la aguanto y no, 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 no Venta de amor, de un amor que fue sincero Venta de amor, de un amor que fue de vera La renta Venta de amor, de un amor que fue de vera